Buenas tardes, soy María Noemisa Morano González, alumna del cuarto semestre de la Maestría en Psicoterapia Gestal Infantil en el Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia Gestal Friars-Priars. Actualmente, como parte de un convenio del Centro con la Fundación del Roble, estamos participando varios alumnos de maestría y doctorado infantil con la Fundación para brindar ayuda y apoyo a niños que han atravesado por situaciones vulnerables de abuso sexual. La Fundación fue creada por la Arquidócesis de Monterrey para brindar apoyo a niños, adolescentes y adultos que han atravesado por situaciones vulnerables de abuso sexual. El apoyo que brindamos es poner en práctica estos conocimientos adquiridos dentro de la maestría y el doctorado para ayudar a los niños, brindándoles lo que sería un diagnóstico, elaborando mapas primarios y mapas de terapia. Agradezco mucho la atención prestada. Gracias.